Las Hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las Hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás Ay, al fin llegué de trabajar Estoy bien cansada Lo bueno es que ya llegué a mi casa y voy a descansar bien a gusto Ay, al fin Ay, ¿por qué dejaron aquí otra vez el mugrero? Ay, ni siquiera pueden aquí ponerla en un ladito Ay, niñas Niñas Ay, mira ¿Cómo ponen de cara que los... Mira Hasta Luis, no hombre, está igual el otro Por eso que ellas están iguales No Hombre, yo que quería descansar Así no se puede con esto Ay, no Siempre tengo que estar recogiendo Niñas 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 Niñas, venga por favor ¿Qué pasó mamá? Una Estás bien feliz Dijita Mira, vengo de trabajar todo el día Y mira todo el mugrero ¿Por qué no se ponen a limpiar? ¿Por qué tienen que dejar todo así? ¿Pues la señora Silvia? No, ¿cómo que la señora Silvia? Sí, ella también Viene a ayudarme Pero no va a hacer todo ¡Qué bárbara! Ay, mira Mira, también yo estoy con el scooter Me estoy cayendo Este scooter va afuera No puede ir adentro Es más, no deben de jugar con esto adentro Mamá, dejanos jugar Estamos viendo botellas aquí en la casa Sí, pero si juegan Recuerden su mugrero No lo dejen ahí tirado, mira Bueno, no me jodan También mi papá También mi Daniela También mi U Y de fe Ay, pero mamá No estoy Hacen lo que quieran Mira El scooter ¿Por qué está aquí adentro, Fernanda? De seguro fue Billy, mamá Ay, Billy El Billy ya ni encuentra aquí, hombre El Billy ya anda en otras ondas Bueno, órale ¿Se me van a guardar este mugrero, por favor? Sí Y yo lo que quiero es descansar, eh Guárdenlo en donde va aquí arriba Y el scooter, por favor, está aquí ¿Qué barra la niña? No quiero sin nada Ni la tarea Bueno, me voy a ir a cambiar Ahorita las veo, eh Y más vale es que me recojan Todo el mugrero que hicieron Yo no quiero recoger nada Ay, no, yo ando bien cansada Ay, no, mira nada más Aquí también hay más mugrero Uy, qué bárbaras Estas niñas Bueno Nada No me voy a estresar Yo estoy muy contenta Con el moño Que me regaló Luis Siempre tan detallista Como siempre Así con las piedritas Y todo Bueno, déjame pinta los labios Porque ya no me voy a tardar en llegar Así como le gustan a Luis Bien pintaditos y rojos Ay, bueno, me voy a acostar un ratito Ay, necesito descansar Después de tantas entregas El día de hoy Mancela, ¿qué estás haciendo? Nada ¿Dónde estás? ¿Qué haces, hermanita? Nada, estoy aquí perdiendo el tiempo ¿Puedo jugar contigo? Sí A ver A ver Oye, Fernanda ¿Recogiste lo que te dijo mamá? No Fernanda me da cosas Porque pobrecita Llega del trabajo Y tiene que recoger mucho Marcela Esto lo hacen las mamás Ellas recogen todo ¿Sí, verdad, no? Sí Bueno Oye, Marcela Me da ganas que mamase una muñeca Ay, sí, ¿verdad? Porque ya no nos ande poniendo gorro Sí Voy a hacer una carita de corazones Ay, Dios Ay, estas niñas nunca entendieron Pero bueno Deseo concedido, niña Ay, ya es hora de despertarse Pues, ¿qué horas son? ¿Ya es bien tarde? ¿Eh? Niñas 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 Me quedé dormida ¿Están bien, verdad? Ay, qué rica siestecita me eché Ahora pues tengo que hacer la cena Ya no te va a llegar, Luis Bueno, vamos Ay, qué heredas de Naya Dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¡Soy un monte! ¡No! ¿Qué voy a hacer? No puedo quedarme así ¿Cómo pasó esto? Ay, no Ay, pero ¿Cómo? Todo igual Mis labios Mis ojos Mi moñito de Luis Mis labios Ay, bueno Quedaron igual Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Bueno Déjame voy abajo a ver Cómo soluciono esto entonces Ay Adiós Niñas Niñas Vengan Miren lo que pasó Vengan Niñas Marcel Ven ¿Dónde están? Niñas 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 Chicas Miren Veanme Manten 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 ¿Qué tiene? Cármense 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 Marcela Fernanda ¿Quién es? Espérense Niñas Espérense Cármense Cármense Soy yo Soy su mamá Alma ¿Qué? Sí chicas No tengan miedo Soy yo Su mamá No sé Me dormí Me pasó esto Ahora Sube Popet Ay mamita Aquí buscó una solución ¿Y ahora qué nos va a llevar al colegio? Ay Ya sé chicas No sé qué vamos a hacer Miren cómo estoy Soy un peluche Y ni tengo fuerza ni nada Ay no sé ahorita qué va a pensar cuando llegue tu papá y Daniela del supermercado Se van a asustar el verme así Mami Ya no te preocupes Mi papá siempre te dice Ay mi muñequita Y ahora papá ya se le compró tu deseo Es así mamá Sí chicas Pues sí soy una muñeca Pero pues Dependido me hubieran convertido en una Barbie Mírenme Parezco Peggy No hombre mami No te preocupes Como quieres te ves hermosa como siempre Eso sí mamá La que es linda es sí Y la que no Cricrica Y soporten Ay eso sí chicas Muchas gracias Ay mamá Mucha broma y mucha broma Tengo mucha hambre Sí yo también Bueno pues a ver qué puedo hacer Porque pues con estas manos no puedo hacer nada Sí mami No te preocupes Acá vamos a un niño que tenemos es hambre Sí Y tomate sal Bueno que déjenme voy Y también estoy pensando Cómo lo voy a hacer ahorita que voy a ir al baño Ay qué voy a hacer Yo ya no puedo soar así Todos se van a burlar de mí Ay no y Luisa no me va a querer Tampoco Ni las niñas Qué vergüenza Marcela yo tuve la culpa Porque le pedí Que mamá sea un mono Fernanda Ahora sí tú es que mamá esté muy triste Está llorando Ay no No puedo hacer nada No tengo fuerza Qué voy a hacer Ya sé Fernanda Y si le pides Que sea otra vez humana Sí Sí Cierto Marcela Sí Cierto Sí Hazlo Quiero que mi mamá Sea humana Otra vez Marcela ¿Qué estás haciendo? Te estoy echando aire Como el de Rosa de Guadalupe A ver si se te cumplió tu deseo Ay Marcela Para el no ocurrerte Ay pues quién sabe Una de esas la atinamos Bueno pues eso sí ¿Ya ves? No Fernandita Ya es demasiado tarde Tienes que aprender A querer mucho A tu mamá Y a tu papá En este caso Tu mamá Se va a quedar así Fernanda pues vamos a ver A ver si mamá Ya se convirtió en humana Mami 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 ¿Ya te compartimos en humana? No Sigo igual Soy un mompe No Bébé Sí Continuará Las hermanitas Cardenas Vamos a jugar Y a disfrutar Las hermanitas Cardenas Mira con nosotros Te divertirás Vamos a jugar La Patricia Go En